muy buenas que tal vamos a darle carpetazo final a este por qué no decirlo maravilloso juego ya al final al final le he cogido cariño bastante cariño y se va a terminar se va a terminar y como siempre no me voy a dedicar a sacar el logro y secreto y eso yo eso lo hago luego con un juego muy determinado o sea no me voy a poner aquí tenemos por ejemplo la fase oculta el grinde o de dinero no lo voy a hacer no lo voy a hacer luego con un juego muy muy no sé cómo decir los juegos como quizá que se puedan como rejugar pero sky ring que te hace un personaje nuevo que lo ha jugado de otra manera tiene que ser algo como muy sky ring para ello coger y dedicarme a buscar cosas buscar objetos buscar recompensa más es que ni me gusta tampoco el rollo una cosa oculta una recompensa un tal no tiene mola mí el rollo sky ring puede llegar a esa cueva esa misión oculta en la cueva oculta que bueno pues que tiene una experiencia no más que realmente que te dé una medallita sino pues tener esa experiencia por otro lado sí que siento que aquí hay unas misiones que están ocultas que se pueden intentar sacar vamos a ver cómo se da esta última y el tema de sacar objetos y la recompensa me la puede pelar bastante el tema de sacar misiones ocultas me puede hacer bastante gracia pero si yo hubiera alguna manera una vez que se termina el juego ahora sí hay que hacer locura nega friki no vale ahora mismo queda solo esta vale archón gris y de armas podemos dejar las que vemos a veces coger esta que me gustaba el otro día me gustó bastante me gustó bastante está conectado fui bastante bien vale entonces qué qué hacer bueno vamos a darle caña si luego se me van como surgiendo oportunidad yo voy haciendo vale yo voy haciendo misiones y vamos avanzando bien pero tampoco ponerte a buscar de una manera muy loca sin pista al 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 digamos como que al alegre farmeo o peor incluso ponerte a buscar online pasando después de buscar online por cierto porque tengo frames omitidos yo aquí ahora está raro esto me voy a darle a la estadística que se vaya nada nada todo bien todo bien vale pues le doy venga vamos vamos al tema última fase en principio la última fase de la historia igual puede ser como la más simpática quizá no más desenfadada por lo que veo con la música donde ya es como mira explosión final de locura desenfadada no haya como un equipo recojones de vain link establecido del y auto me intriga y enlace divino establecido no sé qué dice tío o no algo hemos hecho pero yo un poco poco desenfadada la música para mí me vale pues yo creo que claramente esta es una fase de de alegría y de jolgorio es como el colocón final vale como cuando hayas tenido todo el viaje todo el viaje de ácido cuando ya tal y de repente de la cuenta que está en mitad del bosque se mide en nudo y con el cuerpo pintado de azul pero tampoco te importa porque sigues colocado y entonces te sientas en una piedra y ya está este ese momento es este vale como un pequeño despertar donde no sabes si va a volver a alucinar en colores o si ya a partir de ahí va ahí como poquito a poco ahí despejando pues ese momento no estamos viendo aquí puertas no hay nada seguimos sin entender muy bien lo que pasa vamos abriendo puertas y dando comprender lo que hay aquí no comprendemos mucho y ponemos punishment la estructura de aquí de las paredes son cambiantes y van bajando y está puesto que da vuelta aquí tampoco está muy claro como a saltar vale tremenda tremenda fumador río que hay aquí a la montado intentaba le ponemos venido podríamos saltar ahí no y allí y allí también esto está raro no hoy que me caigo haremos caído ya porque hemos caído a algo que parece como un suelo esto es algo en realidad son enemigos yo puedo andar por aquí encima no mira yo puedo andar por aquí vale de alguna manera tendría que pasar por debajo de ese pedazo que hay que llevar para para fumarse esto vale esto es una especie como de un lugar viendo lo que arriba para acceder a él y además no me escogió ya decía yo digo que poco salto no pero yo yo para esto me interesa me interesa saltar para esto me interesa se levantó a un gorro amarillo entre el gorro amarillo el chubasquero verde en las piernas sí 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 no vamos a darle vamos a darle claro que viene bien el salto ya que tenemos el helado en este hemos comprado como por aquí para atrás no sabéis mira nunca nos caemos igual podemos ir para atrás también es al entiendo que a lo mejor habría como qué qué pasa la cuestión bueno mira vuelto a caer aquí vale vamos a verlo ya que estamos posible aquí sí que puedo pero no hay nada vale aquí arriba que es donde no hemos caído a ver si podemos ir para allá igual si nos caemos aquí ya no podemos hacer nada pero bueno yo quería ir al salto porque parte de aquí aquí en esta fase bueno aquí hay como enemigos no se ve muy bien parece que en la salida puede ser esta mejor se tiene pinta ser como el éxito tampoco tenemos marcado un objetivo realmente en esta fase una ventana bueno podríamos tirar una ventana ni nada no tiene nada vale pues a ver hay que hay que ir allí y entrar de una manera bajar y pasar por aquí y llegar a esa puerta y estamos cartel de parís menos vuelta y no sé si vamos a devolver yo creo que igual no igual tenemos que suicidarnos y el tiro no hacer un auto aquí porque yo creo que aquí no se puede hacer nada es que no se ve nada tampoco nos tiramos a ver que haya matiran a ver que hay aquí ya sólo bajaron como baja esos pilares y no sé por qué bajan tantos pilares bueno pues no hemos tirado igual igual ni mire ya hemos perdido visión igual no podemos morir me mola que te lo ponga río me gusta mucho me da muy buen rollo el marco del marco alrededor que se vea el nombre de cuel que está arriba y yo estoy tomando de manera activa y la isabra lo del diva in line lo que hemos cogido aquí no y en esta puerta no tengo muy claro que esto de diva in line creo que como a lo mejor es algo que tenemos que llevar a lo que tenemos algo que interesa llevar al final del juego no lo que lo vamos con igualmente ya que tampoco nos molestan nada y la peña por cierto bueno vamos al cadáver entero pero no se supone que podamos como coger cuerpo y órganos ya que esta pasilla no podamos coger órganos no podemos coger órganos que raro vale pues venga seguimos a veces hacemos el salto viene la verdad es que con el salto este extra de las piernas biónicas no hay nada por aquí para para quizás a lo mejor hay por aquí como algo que pueda activar la verdad es que con el salto este extra de las piernas biónica se va un poco de madre es complicado es complicado divine flash severed como que se han separado de la luz divina así podemos hacer salto bien si no igual me voy a tener que quitar el ley de este igual tanto saltar pues vamos bien vale igual por aquí hay algo no 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 vale intentamos eh es que una dos y tres es que mira como salto mucho tío demasiado te voy a quitar eh me lo voy a quitar tío muera otra vez a ver es que es caro choca arriba y mientras choca da vuelta cuando baja ya no está a ver si le cogiera el punto tío aunque igual eh por cierto este dice algo aquí y a 140% de resolución que bueno no yo he escuchado que la resolución de 140 por 480 no fue dada por dios nos permite ver cosas a esto puede ser una pista no ok ok si lo ponemos en 640 por 480 a ver intentamos esta es el 690 por 480 ostia pero no puedo ni jugar o no así esta es el resultado en 140 por 480 ostia pero se mueve raro eh no puedo el ratón se mueve como con otra sensibilidad vale igual tengo que poner esta resolución pero no en esta fase igual en otra no no tiene por que se se puede creo que es un comentario que no es propio de esta fase tío tío yo si no puedo jugar eh a ver si podría pero ya tengo que cambiar la sensibilidad del ratón y todas las cosas paso no 3.000 cual era eh el 2k2560 por 1080 no este 2300 este tío no coño 2.000 2.560 por 1440 este 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 vale continuamos entonces entrar ahí vale fumada fumadísima no puedo tío me quito el salto tío me quito el salto me quito el salto me quito el salto vale lo quitamos porque es que no hay manera de entrar ahí es que no hay manera este salto 3 igual es interesante vale quitamos el salto y nada y seguimos y probamos probamos vale que coño ácido sin eh no no tengo bueno porque no me la han quitado creo la luz divina esa vale vamos para allá hay que entrar de puta madre que eh eh demasiado me he caído de puro milagro vale hemos llegado a uno de los lados son dos lados de columna y otro y esto muy eh bueno ahí parece que hay gente aquí hay una parte como de arriba que puede como ir de un lado a otro vale vamos a como a tirar uno aquí encima vamos a ir vamos a ir no voy a a querer bajar que es eso tío vale gente aquí gente aquí gente allá pero no hay nada para mí no aquí no son como unas piedras esas piedras que pasa tío vale hay como que hay cosas aquí que es eso qué es esto tío mira que bicharraco a ver estas piedras qué pasa que se pueden empujar o qué hostia que se ha reventado eso vale ese bicho tiene que si nos toca mmm morimos vale luego estas piedras no están muy claro que es mmmmm creo que el agua es para entrar y subir aquí y salir pero no tengo tampoco muy claro exactamente porque querría hacer eso vale se puede bajar no no se puede aquí tampoco en el otro lado sí que hay un agujero aquí hay un agujero pero esta piedra se puede romper puedo empujar o algo tío las texturas se mueven eh aunque no me mueva yo esto es una fumada y esto tío esto como lo puedo mover yo vale vamos a seguir viendo esto porque no le encuentro mucho sentido ahora mismo ahí hay una piedra sobre un agujero y aquí hay un poco esto que es tío no puedo entrar aquí abajo aquí hay un hay un cristal que no puedo pasar siquiera todo esto es un cristal todo 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 ah entonces puedo entrar por aquí no por el agua esta ah esa es la movida de esto no cuidado a ver si se va para la izquierda no se va para la izquierda no se va se va para la izquierda no se va vale pues vamos por aquí que me ha visto tío hay uno con una pistola para la entrada no a ver quien hay aquí con una pistola coño 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 no 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 vale 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 es que no me haría muerto eh hostia vamos a poner la metralleta vale sabemos que hay peña ahí claro como pensaba que no me disparaba no hubiera por el cristal a ver cuidado aquí no que aquí también había peña a ver a ver a ver ese creo que no es nadie pero bueno cuidado tocas de aquí vale mmm y con esto que hago tío puedo moverlo no puedo moverlo esto tampoco puedo moverlo y lo puedo romper vale y quiero no será porque me ha salpicado me ha salpicado tío joder que loco no vale ya sabemos como por lo menos como va a estar vale o sea que bien de acuerdo cogemos luz divina y tiramos millas y esto sin salto mucho mejor eh o sea yo creo que con salto casi yo creo que ni se puede no sé que salte como muy lejos quizás y vaya así como volando y caiga ahí al final por cierto allí que habrá vamos a mirar ahora que no hemos visto lo que es esta parte de aquí esta que hay aquí vale una puerta aquí no hay nada aquí te pegas tremenda hostia eh ese cristal parece que no se rompe vale abrimos esta puerta aquí y hay gente que es este suelo tío se mueve conforme miramos no habíamos matado a este porque no tenía claro yo si era alguien o no era alguien con todo su repisa aquí no hay nada eh vale sí que sí que podemos romper ese cristal no te caigas eh igual podemos saltar ahí o algo pero es que tampoco para que no hay ni una repisa ni hay nada vale aquí tampoco digamos que habría ni repisa ni nada vale entonces tampoco no hay nada aquí claro pero son los lados donde hay o sea es en el en el agua y tal y todo eso vale uy esto vale aquí no esto por fuera que me está molestando vale aquí aquí cuidado que ahí tiene que haber alguien vamos a poner la metralleta ese tiene una pistola por cierto el bicho este que da vueltas donde está estamos dando vueltas por aquí luego este aquí hay uno muerto vale esto no se lo puedo romper no igual se cuela ese por ahí no por aquí que hay tío vale por aquí me tiro me tiro no se lo que hay no se lo que hay pero me tiro no mierda me he quedado sin balas tío de pronto eh ha bajado el bicho en serio o ese otro a ver voy a coger este arma pero el bicho este igual no podemos cargar ya vamos a intentarlo vamos a intentarlo mmm me vaciamos cargador vale a ver que es que haces aquí ahí se hace como sangre eh no pero es del cadáver de antes tendríamos que intentar de alguna manera no se como eh eh no mueren no mueren por lo menos ya lo sabemos el sabático lo matan o algo tenía un poco pinta de que de no morir pero bueno yo que sé pues igual con un cargado entero 250 ahí antes de en medio coño no vale pues repetimos jugada vale repetimos jugada eh da igual saltamos uno cualquiera es lo de menos aquí aquí y acá eh por cierto aquí hay una escalera tío esto que coño es tío escaleras vale una escalera y podemos como aguantar por aquí vamos a ver que hay un cristal puedo ir por aquí pero que ahora ir por aquí para que y cuidado ir por aquí para que aquí hay algo a lo mejor de interés no hay nada no hay nada tío a ver vale podemos subir si tuviéramos un super salto creo que tampoco podemos nada porque no se rompe a veces es esto tío bueno tiene pinta de voz eh 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 aquí hay algo igual me tiro y me tengo que matar eh no hay nada es como un trozo de madera ¿no? que si esto no es nada por qué lo ponen no? vamos vamos a mirar lo que es tío si no es nada por qué lo ponen no 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 es nada es nada esta tío mira vale pues esto no es esto tiene pinta de no ser absolutamente nada literalmente aquí esto por la cara y se tirará a ver a que no puede hacer nada se van las balas por cierto y ahí no es el balcón ahí no se ve nada pues nada listo yo pensaba que los tiempos iba a ser más pero se ve que se ha guardado ahí unos cuantos vale volvemos a hacer esto vamos a hacer el tema de meternos en el agua vamos a hacer el tema del rango este esto realmente no hace falta esto para quedar hay algo que sea cuestión que ha pasado se ha roto eso pero desde cuando se puede romper vale cuidado con el bicho a ver el bicho dónde está está por ahí vale no quiero poder entrar sí que puede entrar no me hace nada si me hacen mató el tío pensaba que no para qué sirve eso para subir si está abajo para eso sirve yo pensaba dios que no sé el agua no puedo entrar y una vez que había entrado digo bueno no sé mejor no me hace daño o algo raro no pero si cada tik era 50 de vida vale todo esto que pasa que se puede romper sí o no ahora en algún momento dado alguien lo rompe quizá desde abajo si lo puede romper vamos por aquí vale me mete me pilla y me mata es que he intentado romper la piedra porque es verdad que antes la he roto tío entonces que no sé vale no voy a hacer locura pero es que tampoco tengo muy claro qué hacer o sea si no puedo vamos a intentar lo que avanzar puramente y ya está apuro avance vale muere algo se ha roto aquí no sé muy bien lo que es eso que está cargándose la peña a ver si salimos a ver si salimos y no escapamos a por aquí vale por aquí nos vamos bien por aquí yo creo que no pasa creo que no pasa creo vale si fuera todo aquí todo el mundo fuera sigo pudiendo coger alguno estos no algunos y otros no es curioso luego esto podemos romperlo luego aquí no sé muy bien lo que hay me ha rebotado las balas así como muerto antes no disparando muy cerca aquí no hay nada igual una bomba me comentan la bomba esa que abre la puerta la puerta rara vale pues no tengo más que proponer aquí realmente en este punto vale debería coger un poco más de esta porque tiene más munición no tengo más que proponer he llegado a este punto entonces que hay que hacer vale hay que bajar hay que bajar y no morir aquí no acá hay puta vale cogemos la mega el mega foscón vale entonces ahora qué pasa hay un bicho no hay un pasillo hay un pasillo vamos por aquí aquí hay algo no no tengo nada vale pasillo Suelo raro Se rompe De acuerdo, bajamos Cuidado Vale, seguimos pasillo Piedra rara azul Un agujero en el suelo O más que haya que ir a la piedra Piedra azul Tipo aquí escondido Disparar aquí me rebotan las balas y me matan, tío A ver si podemos romper esto ¿Y este? Un poco Bueno, eso no se puede romper A lo mejor con Unas bombas esas que digo yo La granada de mano esa Coño, me cago en su Vale, pues nada Seguimos y te dándolo Esto te ha hecho a mala hostia Te ha hecho ya como en plan Pues eso Vas a terminar de jugar el juego Y te va a quedar ya Tara gusto En plan Mira poco Va a pasar al siguiente juego Va a pasar a la siguiente tarea Pues con ganas Porque te va a costar O sea Aquí hay un momento Dentro de esto Cuando te tiras Como unas pompitas ¿Ves? Como unas pompitas blancas Yo creo que es como que caigo cerca del agua A lo mejor Vale, pues entonces el bicho Ahora, la parte aquella de allí ¿Para qué sirve? No lo sé No he cogido la... Vamos a esperar que se vaya para la izquierda Un poco el colega, eh A ver ahora A ver dónde está A ver qué hace ¿Viene o no viene? Vale, se mete por ahí Eh, ¿qué pasa? Ha movido las piedras ahora Esas piedras están movidas Esas piedras están movidas, tío ¿Quién ha movido las piedras? Eh, ¿quién mueve las piedras? Se han movido las piedras Vale, las piedras se mueven No sé cómo No sé cómo Pero igual puede pasar Hasta aquí el colega Ahora tiene día libre No sé cómo se mueven las piedras, eh ¿Y esto? Esto ya lo he intentado antes No sé cómo se mueven las piedras No sé cómo se mueven las piedras Cada vez que le doy una vuelta Se mueven las piedras Ahora están las tres alineadas aquí Mira, ese vendrá por mí ahora ¿Qué hace? ¿Viene? No sé si viene Pues es una putada A ver, si viene y se para del pasillo No puedo hacer nada No puedo saltar ni nada Mira Viene ¿Y qué hago? ¿Macer command para que me siga? Vale, me hacer command para que me siga Venga Vale, pues hacemos eso ¿Pero y luego qué? Vale, pues ya venía hasta aquí Aquí no hay nada ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vale Me voy por aquí Creo que me va a seguir Supongo, ¿no? Vale, me va a seguir Supongo que me sigo A lo mejor se queda ahí, ¿no? Y estas piedras se han ido moviendo, tío No sabemos ni cómo Esto molaría saber cómo se le puede empujar, eh Eh, sí que las puedo empujar Las estoy empujando, las piedras Ostras, si es que Soy yo el que la empujar, que la animo Que no es tan Vale, lo haces como un rollo socoban No me empujo al pedal aquí Vale, 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 vale Eh, de acuerdo Arma Ah, no me jodas Nada, voy a cambiar de arma Eh, voy a cambiar de arma Ya está, no, no me mola para esta base Vale, vamos a coger aquí Bueno, fuzcazo Vale, vamos a coger una buena Un buen tema Esta y esta ¿Y esta cuál es? Versailles Industries Automatic Shotgun ¿No? Esta Ah, sí Pues esta me gusta ¿Por qué no? Venga, vamos a darle esta Sí, sí Vale Vale Esta me parece muy bien Alta misión Divine Line Stablish Ok De acuerdo Allá vamos Allá vamos Oye, pues sí que voy descubriendo Como parece como que se va El Divine Line ese Cuando doy un golpe A la vez Cuando me quita un poco de vida Creo, eh O sea que el Divine Line Es como Yo creo que sea un bonus Que se ganará A lo mejor Cuando Se pasa la fase Con el 100, ¿no? O sea, sin Sin recibir un Un hit, ¿no? Sin recibir ningún daño Yo creo Creo yo Bueno Vale, vamos Vamos a seguir de otra manera, eh Vamos a seguir de otra manera Eh Vale La idea Vale, aquí si no Mabemos las piedras Claro, pero Y si Y si la dejamos encerrado Lo llevamos hasta el otro lado Y paramos las piedras delante Como para que no venga Como que tampoco Nos servirá de mucho, ¿no? Si hacemos eso, realmente Depende de que nos vale Tener al colega encerrado allí No está muy claro, ¿no? Vale Ahora realmente lo que tengo que hacer Es tirarme del tirón, ¿no? Ahí Ahí dentro O a lo mejor Él se tira encima mío A lo mejor Le se tira por el agujero, eh Y lo que hay que hacer Es encerrarlo ahí En el otro lado, creo yo Yo creo que sí Vale, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso A ver si está Pasamos por aquí Vamos por allá Vale A ver, tiene un poco pinta De... De que algo hay que hacer aquí Vale 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 Me ha dado Este me ha dado Este hay que llevarlo bien Vale Esto lo podemos romper No sé muy bien para qué Pero bueno Por si acaso Lo rompemos Ahora esta Esta es que la podemos empujar, eh Esta no la podemos empujar Entonces Hay solo alguna La podemos empujar Vale Esta no la podemos Hostia Le he dado una pata de la roto Vale Esa no se puede empujar Pero se podía romper Ok Ahora Ahora que vamos a hacer Vamos a empujar esto hacia acá Veo que viene A ver si viene o no viene Si viene vamos a pasar corriendo Si no Vale Se vuelve Que me pilla Que me pilla Uff Hostia Casi me pilla Vale Viene Ahora si viene Lo vamos a dejar aquí Y Y Vamos a tapar El pasillo Vale Creo Que va a servir de algo Creo Creo Si no me equivoco Va a servir de algo Igual va a servir Para que haya el desbloqueado Aquí Vale Ahora vamos por aquí corriendo Nos vamos Vamos para allá Ya con esta arma No corro tanto Igual si voy solo Con la pistola Y Y si me cojo Un plus de velocidad Para esta fase Que no hay ni enemigo Ni nada Para correr más rápido Pues está bien ¿No? ¿Eh? Vale Empujada Ya de aquí no viene Aquí no pasa Y luego A ver Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Qué hace? A ver si puedo Subir Vale Hemos puesto la piedra aquí Ok Igual podemos empujar la piedra El todo hasta el fondo Pero no creo que sirva de mucho ¿No? Puedo ir empujando las tres piedras A ver Mira aquí Mira que idea más loca Puedo ir empujando Tres piedras Por aquí Digamos que hasta el punto De De obligarlo A que se ponga aquí Me apetece probar eso Creo que no va a servir De nada Pero me apetece probarlo Vale Vamos a ver Vamos a intentar eso Creo que no va a servir Absolutamente para nada Me da igual Vale Hago esa prueba Me apetece Podemos empujar la piedra Para allá ¿No? A ver Vale No sé si tenemos que Vale Ahora sí Ahora sí estamos Pocando A ver si se para ¿Por qué se para? Tío Vamos 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 Para adelante Otra vez Vamos No puedo ¿Está el colega ahí delante? ¿O qué? Por eso no puedo Vale Uy cuidado Que se cuela Que se cuela Se cuela A ver si podemos poner La otra piedra Esta aquí Bueno Esta piedra No vamos a poder No vamos a poder Que hay una Que está aquí Idealmente Esta Esta no podemos Empujar La que vea O sea Esta ¿Cómo nos sacamos de aquí? Si yo pudiera agarrarla Y tirarla No puedo La empujo para allá Pero no me vale Esta sí puedo Esta sí podría Empujarla A empujarla De allá Interesante ¿No? Está curioso Esto Vale Vamos a A este No Está ahí No lo he hecho bien No lo he hecho bien Vale Vale Me está chocando Una piedra Con otra Ahora mismo Vale 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 Me está chocando Una piedra Con otra No puedo No puedo empujarla Supongo No Claro Por eso Vale Vale Pues Bueno Ya para el siguiente Trae De manera Vamos a hacer Vamos a tirar Por abajo Que interesante Vamos a tirar Por abajo A ver que hay También podría tirar Una piedra Por aquí No Pero claro Si tiro una piedra Yo no puedo Dormada Vale A ver por aquí Vamos a púretela Hostia Este Esta Esta es como Una Hostia Este arma La verdad es que Llega bastante caña Tío Y esta Estoy por cambiarla Ahora Esta Tío Como más Madre mía Es como Un buen escopetazo Vale Entonces Estamos aquí abajo Ahí tenemos un bicho De acuerdo Detrás de una piedra Que no Bueno Pues Ahí está Vale Mejor no moverla Que la puedo mover Y puede salir Si sale Nos mata Por lo demás Está ahí escondido No hay nada Y aquí Un pasillo Vale Hay un pasillo Con una piedra a un lado Si movemos esta piedra Realmente No nos vale De nada moverla A ver si te estás quieto Tanto correr No nos valdría De nada moverla Creo yo Nos puede valer moverla En plan Debajo del agujero Para que no baje Nadie Pero esto No sé muy bien Tampoco Qué objetivo Tampoco podemos ponerlo por aquí Bueno Lo vamos a poner aquí Ahora aquí ¿Qué había? Aquí había un suelo falso Vale Después Vale Aquí más abajo Luego va a venir un Un bicho Nos va a matar A ver cómo hacemos Para que nos mate Vale Ahí abajo Vale Esto lo podemos coger Esto lo podemos empujar A ver Esto lo podemos empujar Vale Este se supone que sí Mira Se lo podemos empujar Pero Y este de aquí Vale Ese también ¿Qué habrá aquí? No lo sabemos Esto lo vamos a dejar aquí Porque yo creo que a lo mejor Luego tenemos que taponarlo A ver si puedo empujarlo Vale A ver ¿Qué hay aquí? ¿Hay un bicho naranja? Mira Ahí se ve un bicho naranja Pues es que yo no sé Yo no sé qué hago ahí Tío Si me interesa Si me interesa A ver ¿Qué hay aquí? Este es Ah Esta es una baldosa Que hay que pisar O algo Ah Habrá que dejar ahí Una piedra Vale Eso es lo que pasa Las piedras estas Este es el tema Así que nos mate Tenemos que Eso es una cosa Que hay que dejar pulsado Por eso arriba Vale Ya lo entiendo Tío Lo entiendo Ah Que me revienta Ya lo entiendo A ver Vente para acá Vente para acá Y vamos a empujar esto Vale Pues vamos a coger El extra de velocidad Vale La modificación de velocidad Y Para poder hacer esto Vale Con alegría Y que no nos reviente Vale Una más Y se pone Y vamos a probar Por lo menos Aunque este trae no valga Porque no vale Vale Este ya está puesto aquí encima De acuerdo Seguramente habrá que poner Una piedra en cada uno De los sitios Me dice que te ha puesto aquí Para tapar el agujero Y que no salga No Si me deja Creo O a lo mejor Esta piedra No A lo mejor Esta es la piedra La que hay que poner Es una piedra Como del mismo color ¿No? Creo ¿No? ¡Oh! A lo mejor Si es eso Vale Va a ser eso Tío Va a ser eso Vale Vamos Vamos a pensar eso Vamos al Level Seller Y vamos a coger Equipen Vamos a comprar ¿Qué pasta tenemos? 353 Tenemos nada más No puede ser ¿En serio? No hombre Todo nuestro dinero No lo he gastado Ni el gorro Este No lo puede ser No A ver Stock market No Ah Que lo tenemos En holding Vale Vamos a venderlo todo Tío Lo de pescar Tío Sell Vendemos Vendemos Partes Y stock Vale De stock Este vamos a vender Vendemos Vendemos 63 ¿Qué es esto? Pisas Ah Esto que es Cada vez que cojo Una Ah Esto fue en las acciones Que compré Que No sé si han subido Creo que han bajado ¿Eh? Creo que han bajado Bueno La comprendemos Todo A ver No sé Ni No sé Esto es muy Demasiado Vale Tenemos 13.000 Vamos a ver Con esta pasta Si podemos Comprar Vale Modificaciones De velocidad Pierna Pierna Y pierna Vale Luego un poquito De body armor Recuerda Todas las modificaciones De veladas Son piernas Armor Menos 100 No sé yo tampoco Si Se interesa Eso Pros only O sea Esto Me va a dejar Que Me van a matar Al toque Esto me van a matar Al toque No sé Me la podría probar Igual Porque no es caro Este Este 4 Vamos a probar Este de pro Vale Compramos El de pro Y luego En el brazo Es que no lo sé El brazo Vamos a poner La bomba Por si encontramos Una puerta Que se apara Pero algo Y aquí un poquito De armor Creo yo Vale Vale Pues vamos con esto De acuerdo Vamos con Hiper velocidad Y menos 100 De armor Cuidado Y Vamos a un start A ver si se nota Hostia Si se nota Compadre Vale Pues este Yo creo que va a ser La nuestra Si que es cierto Que como No nos den Pues no ha andado bien Lo que sí que es cierto Y habría que ver La velocidad Que se tiene Con 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 una pistola Que va más rápido Vale Pues esto es Follado Vale Que no nos quita Vamos a esperar A ver Que hace por aquí No sé si va a matar a este Si me pongo aquí Viene por mí El bicho Vale Vale Entonces la idea Es llevar Hasta allá Es que esa es la idea Es que esa es la idea Sabes Pero claro Como hacemos eso Con el bicho ese detrás Vamos intentarlo Cuidado A ver por aquí Vamos a despejar El camino Lo primero Creo yo Vamos a matar allí A los enemigos Que hay Para que se quede esto Limpio Vale Esta paña que está por aquí No sé si molesta Si no molesta Eso lo vamos a romper Esto lo vamos a romper Y esto lo romper Vamos a traer La piedra gría aquí Y la vamos a empujar Hasta aquí Vale Eso es lo que queremos hacer Entonces Para ello Vale Esta es la misma Para allá Y esta Bueno ha sido una Ha sido más de una Pero bueno Enemigo ¿Dónde está? Vale La empujamos Hacia acá A ver si me deja ¿Dónde deja? A ver si me deja por aquí Vale Ahí la he puesto Ahí Bien Bien Ahora esto lo empujamos aquí Una Y ahora para allá Todo ¿no? No falta otra Aquí Joder Esto No te creas que es Muy trivial El tema Vale Ahora vamos para adelante Vamos para adelante Empujando esto Hostia ¿Qué te parece? A ver si para a veces Vale Vale No ve Vale Cuidado Vale No sigue De acuerdo Vamos a empujarlo Uno más Yo Vale Ahora para allá Ahí hasta el fondo Vale Y ahora aquí hasta el fondo Dos, tres, cuatro No No Hostia Que me he caído Vale Pues ok Pues vale Pues me he caído ¿Qué es esto? Vale Ahí hay un bicho Aquí hay un bicho Aquí hay un bicho Y la esquina Y la esquina esa Creo que se puede romper Por la patada Y ahí está el bicho Esto no se puede empujar ¿No? Supongo Vale Aquí hay una salida ¿Eh? Vale Aquí hay una salida Aquí hay que poner una piedra De granito Si queremos abrir esto Pero piedra de granito No hay Y la que ha caído ¿Qué ha pasado con ella? Ha desaparecido O sea Ha reventado Ah Bueno Mira Si tuviéramos el salto Podría Creo que podría salir de ahí Vale Estas piedras Creo que no se pueden mover Ah Sí Que se pueden mover Hacia adentro Tío Creo que hay uno ¿Eh? Vale ¿Qué es esto? La piedra de granito Está chiquita Hostia ¿Y cómo la saco? Hostia Yo no sé Si tuviéramos Siguramente preparado Para jugar A esto Ahora Y tengo que ponerla Aquí Yo tengo que empujarlo Todo hacia afuera Tengo que empujarlo Todo hacia el exterior ¿Eh? Hostia ¿Y si pudiera yo Enganchar al enemigo En medio? Es que yo no sé Dónde está Tío Si pudiera como Engancharlo Si lo viera A ver tú Me estás despitando mucho ¿Eh? Está por ahí A ver si le viera Pasar de un lado A otro A ver si le viera Pasar de un lado A otro Vale Por lo pronto Mira parece que está ahí ¿Eh? A ver Yo creo que lo hemos Atrapado ahí ¿No? Me parece ¿O qué? Yo creo que sí ¿No? Es que no lo veo bien Me ha parecido verlo Vale Vamos a ver Como yo puedo Hacer esto Tío A ver ¿Cómo puedo hacer yo esto? Creo que no voy a poder No Claro Si lo empujo hacia afuera Ya no puedo ¿No? ¿Cómo hago yo esto entonces? Tío Está ahí el cabrón Vale No lo he Míralo Como cuando empujes hacia allá Va a salir Justo Tío Justo 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 ¿Cómo lo hago? Hago un poco de espacio Ya está Aquí entonces Voy a hacer espacio Y listo Vale Lo pego todo de atrás ¿No? Claro Si él se me tira ahí Pero él no se puede meter Yo podría encerrarlo todavía ¿Eh? Se supone que puede Tiene hueco ¿Eh? Si me pongo aquí A lo mejor viene a por mí A ver Si se viene No Mira Míralo No quiere Estaría bien Que si quisiera Venir hacia acá A ver Vamos a recargar Este bicho Este lo vamos a quitar de medio Porque creo que lo está Destrobando bastante Mis colegas A ver ¿Viene o no viene? Está ahí ¿Eh? Me interesaría que viniera Tío Y encerrarlo Al pedazo de cabrón Se ha quedado ahí ¿Eh? Se ha quedado ahí No va a querer moverse Tío No va a querer moverse Qué cabrón Vale Esto lo podemos quitar Aquí de en medio Vale Entonces Si esto lo dejamos preparado Aquí a la izquierda A ver esta piedra ¿Qué hay? Esta piedra que hace aquí Aquí no pinta nada ¿Vale? Esto lo movemos aquí Esto lo movemos allá Vale La verdad es que el sistema De esta última fase La verdad es que está menos depurado Y mira que el juego No me he quejado para nada Rollo indie y tal Y temas que funcionan muy bien No tiene mucha queja Pero esto de empujar los bloques La verdad es que va un poquito regular Vale Bueno definitivamente No se mueve de ahí Se ha quedado como medio bogeado O sea que procedemos A liberarlo realmente ¿Vale? No lo pase por aquí No va a dar la hostia Y la idea es empujar esto hacia allá Entonces vamos a intentar hacer eso Bueno no se muy bien como En cuanto se pare Me dará la hostia La idea era mía Atraparlo Y lo he intentado Pero no se ha quedado como bogeado ahí Vale Vale Empujamos esto Sale Sale por aquí A ver si se viene para acá ahora ¿No? Claro Si yo lo empiezo a empujar ahora para allá No voy a llegar al final Tengo que atraerlo Vale Hemos tirado eso No se si sirve de algo Si yo puedo ir a matarlo Es que yo creo que no va a morir Creo que es el impuesto Se está hecho para hacer esto Creo, ¿eh? Vamos a subir este arma, tío A ver si se viene o qué Vale, se viene Igual lo podemos poner aquí Vale, empujamos Esto no me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Vale Lo vamos dando como vueltas, ¿no? Pero una de esas Mira Vamos, vamos, vamos Vale Lo hemos hecho Lo hemos hecho ¿Bajará el bicho? Si baja estoy perdido ahora mismo Porque no No tengo tampoco como Eh... Más margen Baja No baja, ¿eh? No baja Yo creo que no va a bajar, ¿eh? Yo creo que no No va a dar por bajar Vale ¿Sí o qué? ¿Ha bajado uno? No baja No baja No baja Ni zorra idea De dónde estoy, ¿vale? Es increíble Acabo de mover esa piedra Sin creerlo Creo que la he liado Creo que la he liado Me parece Vamos a intentar Empujar eso para delante A ver si me lo manquito Esto tiene un medio Vale Vamos a intentar No mover más piedras Sin creerlo Vale Hostia, que ya hay uno, tío ¿Y qué necesito? O sea, necesito empujar esto hasta acá Y luego dar la vuelta Y empujarlo por aquí Esto se rompe ¿Puedo pasar por ahí también, tío? ¿De qué me sirve Hacer un agujero aquí Cuando puedo pasar por aquí también? No lo tengo muy claro A lo mejor un laberinto Es que en cuanto me vea En cuanto me vea Va a entrar ahí, tío Y si yo pongo una piedra ahí Ya no puedo ponerla A ver A ver Mira, ya me he movido una vez Me saldrá Ha salido Ha salido Vale, ha salido un poco Y la piedra Le falta otro empujón a la piedra, eh Le falta un empujón, ¿no? Vale El empujón Ya lo tiene El empujón lo tiene Y nos metemos Nos tiramos No se tira, eh No se tira Quedan pocas balas, eh Quedan 10 balas de este arma Voy a pasar al lado Tío, tío, tío Vale, aquí hay un bicho oculto Luego aquí hay un suelo de esto ¿De acuerdo? Aquí hay un suelo Vale Vale ¿Cómo sacamos esto de aquí? El bicho tiene que salir Sí o sí Vale El bicho tiene que salir No queda otra Esto lo podemos empujar hacia acá Lo primero Vale Y me dejan empujar otra vez Y ahí es donde entra el cachillo Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo yo hacer algo aquí para...? Eh, mira, aquí hay algo también, ¿no? No sé si aquí Interesa Ir hacia ese lado de allá Porque Tengo la sensación Que lo difícil Lo que debería haber recompensa Eh Traspasando las partes blancas Que son las difíciles, ¿no? Que lo que no es lo blanco no es difícil Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Esto se empuja a uno Sale el bicho Vale Sale Que se ponga a dar vuelta Y luego lo empujamos a estar aquí Esto Es que no quiero No quiero que me de No quiero que me de No quiero que me de, tío Vale Uff No nos ha dado No nos ha dado de puro milagro, la verdad Vale Hacemos así un poquito No sirve de nada No me acuerdo Necesitamos Damos otra vuelta Damos otra vuelta A ver qué se le cae aquí Los colegas hasta la esquina Ahí está Sí se viene Porque también está un poco medio asio Por lo que veo Vale Entonces Que tensión tengo, ¿no, tío? Ahora, usted no está tan lejos Sin saber ni... A ver, vente pa' acá Porque si no Vale Ahora Yo esto lo empujo Lo que pueda Una más Coño Ójame Vale Ahora voy a empujarlo para allá también Si me deja este bicho Si me deja el bicho Yo hago así Y lo empujo una Al menos Tengo que empujar más, ¿eh? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Otra Vale, otra He faltado una más Y a este lado Vale He hecho la vuelta por aquí Y nosotros Empujamos Muy bien Ahora, ¿qué pasa? Que haremos que este bicho Se salga de ahí Bueno, igual podemos empujar, ¿eh? Uy, a ver Lo podemos atrapar, ¿eh? ¡No! Mierda Me ha dejado un 10, tío Hostia, qué putada, tío Me ha dejado un 10 Es que no puede tocar Ah, claro Porque tengo una armadura Mira que voy rápido, ¿eh? Mira que voy rápido, tío ¿Aquí qué hay? Cuidado, enemigo O algo Estoy a 10 de vida, tío Estoy a 10 de vida 10 de vida es Es nada Y sin armadura O sea, como me roce una bala De una esquirla De un tal Estoy muerto Cuidado que hay ahí, enemigo Vamos para atrás un poco Y si sale Le vamos a dar, ¿eh? Ahí me ha visto alguien A ver si viene No sé si por el derecho O el izquierdo A ver A ver Mira un poquito así Vamos mirando así Vale, está ahí Está ahí Vale Vale, se ha muerto A ver si viene Peña A ver si viene Peña A ver, igualmente Sí que es cierto Que como Con todo lo toscos que es Y con toda la historia Mira, ahí hay otro O sea, está Se le nota también como Aprendizaje Vale No se mueve así, ¿no? Vale O sea, se nota que Que si no me sale En unos cuantos tries sale Oye Una cosa Si yo voy Cuidado Cuidado que por aquí hay, enemigo Una cosa que digo yo Vale, perro Perro Y ahora más perro ¿No? ¿Dónde está el otro pepe? Mira, por ahí está Le he dado Le he dado No sé si Vale, uno menos Son como perros de esos, ¿no? Y digo yo Aquí parece que está como el final Allí al fondo También tiene que si nos caemos O vamos a morir Porque parece que No lo sé El perro Nos da mona hoste Todas las cosas Pero una cosa que digo yo Hostia, hay un montón de bichos, ¿eh? Igualmente da igual Si mora Y si caemos Vamos a ver que hay aquí Porque con tan poca vida también A ver si aquí hay algo Vale, aquí me ven Cuidado Cuidado Vale, hay un agujero en el techo, ¿eh? Eh, hijo de puta Mira lo que estaba ahí Se tirará No lo sabemos, ¿eh? Vale, hay peña ahí Que no me vale de nada La peña ahí A ver qué hay aquí Es que no me veo tampoco como... Hostia, una cara Una pizza Algo ¿Y esto? Cinco de vida Soluido No lo sé No sé qué es esto Ahora mismo, tío Uy, que me está atacando ¿Qué me hace? Eso voy a atacar, ¿no? Vale, me tiene la cosa No sé, voy a meterle... Uy, a ti me ha atacado Va, tío, que loco esto Esto es loquísimo ¿Cómo lo hago, tío? ¿Qué estrategia sigo? ¿Qué estrategia sigo para este? ¿Qué estrategia sigo para este cabrón? A ver, lo de ir rápido está bien, pero... Claro Con... Joder, con tan poco... A ver, vamos a ver el light sensor Este aquí Con tan poca vida, tío Está jodido, eh O sea, menos 100 de alamor es muy poco Probamos el menos 2 de speed Solo menos 50 O un... No, un 1 de speed Vale, 1 de speed Y un menos 10% Creo que es bastante bien Vale, la proporción Un más 10% Que lo volvemos a recuperar por acá ¿Vale? Y con eso tiramos Mira, esto para explosivos puede estar interesante Igual para el bicho final El armor 40 también Es que no tengo si tuviera Son 100.000 A ver, esto puede estar bien también, eh Como objetivo uno que dé 40% de... De armor, eh Está bastante bien No creo que tenga pasta Ni tampoco se ve esta fase como de farmeo, eh De pasta tampoco A ver, es que tengo 9.000 y 13.000 20 y pico mil Que bueno, no me de coña Pues... ¿Y de arma? No sé yo si estas son las más... Igual sí, ¿no? Es franco, tal A ver, la que cogemos, esta Esta es muy buena Porque esto de un disparo matamos enemigos Esto está bastante bien La de arriba Quiero que no llevo a usarla, me parece Lo que pasa es que con esta me quedo sin bala O sea, igual la de arriba, la de arriba Coge otra cosa, ¿no? Bueno, igual la de arriba la cambio cuando vea la otra Que por cierto, teníamos como dos... Dos... Dos partes para ir, ¿no? Dos lados para ir Una parte esa rara de saltar, etc Y luego la otra parte Que no sabemos cual de los dos... Igual, igual en la parte... Esa de los saltos, rollo laberinto... Rollo... Bueno, no sé... ¿No? Que están los perros debajo, etc Allí abajo, igual... Hay... O sea, allí abajo no, allí el fondo A lo mejor hay un... Pues lo diré, pues... ¡Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hace aquí esto? ¿Dónde se ha ido a tirar? ¿Qué cosa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora que va a salir esto siempre? ¿Qué era eso, tío? ¿Qué puto evento lo que era ese? No entiendo Vale, bueno A lo mejor para haber muerto, ¿no? Intentando matar al dios ¿Es decir, llamémoslo dios? No sé Vale, tenemos un Speed 1 Un Speed 1 Que se nota un poco Moraría tener 100.000 Para... ¿Para qué? Por cierto Igual podemos bajar Pero vamos a bajar De todas las maneras Que no sea... ¿No? Que no sea con... Haciéndolo tan bien Tan sumamente bien ¿Qué pasa por ahí, tío? ¿Qué pasa por ahí? ¿Sabes? Ah, sea tan sumamente bien En el sentido de que... Aquí creo que... No, aquí solamente se podía Pero hay otras que... Mira, aquí no hace falta Aquí puedo pasar y ya está Vale Luego aquí... Aquí ya hay un agujero Pero es que puedo bajar Directamente No me hace falta hacer... No me hace falta hacer nada No me hace falta poner eso A lo mejor Si seguimos el camino Este Pero no lo terminamos Nunca Lo vamos a intentar A ver qué hay aquí Hemos bajado una, eh Vale ¿Dónde estamos? Tío, mira dónde hemos salido Oh, no Este pedazo de hijo de perro Loco No puedo, no puedo darle Es que no puedo darle, eh Me pone loco No puedo, tío ¿Hay alguien aquí detrás? No, ¿no? ¿Esta, tío? Vale, muerto Joder, tío Como da la paranoia Ese, pero... ¿Y esto ahora qué? Vale, es otro camino, ¿no? Otro camino Voy a intentar no caernos Yo creo que puede servir de algo Ese muerto Se va la sacada del techo No sé si bien por qué Las piedras estas que están aquí Tampoco está muy claro Su utilidad Eh... Bueno Yo creo que sí que las piedras Las podemos meter aquí, ¿no? Vale, por aquí sí que hace falta Meter una... Aquí sí que la única manera Que yo me parece que ahí es Es como una piedra blanca Que está por allá, además ¿Esto podemos empujarlo fuera? ¿Podemos tirarlo? Sí, lo podemos tirarlo Esto todo fuera Esta no me interesa Esta fuera Esta fuera Esta fuera Esta fuera Se cae ¡Noooo! ¡Noooo! La he empujado sin querer, tío Hostia, estoy jodido, ¿no? ¿O qué? ¡No, tío! ¡Mierda! A ver, ¿puedo saltar? Aquí ¡Uy! ¡No! ¡Joder! ¡Qué comodiosa peña, eh! Que te pone loca Mira esto Bueno ¿Qué jones, tío? Vale, por ahí hay peña ¡Hostia! ¡Noooo! Que raro, eh! Este arma que llevo No me mola, tío Es que me voy a poner otra, eh Claro, es que a este se le capen las balas Muy rápido, tío Oye, voy a hacer otra vez El try ese que he hecho Voy a hacer otra vez el try ese que he hecho Me interesa Y aquí vamos a ir a hacerlo directamente ¿Se cae? No, no se cae No se cae No se cae Este fusil Tienes que ir como con cuidado, etcétera A ver cómo hacemos esto por aquí Aquí no hace falta No sé, es que no lo sé Igual esto de las piedras blancas Igual todo es un bluff Un toco O una mierda loca, eh Vale, tenemos el naranja por ahí Vamos por aquí Hemos ido para atrás Vale Vamos para atrás Aquí hay alguien, creo Vale, ahí hay uno Que además tiene un arma Bastante buena ¡Ese es un perro! Me he dado cuenta Y aquí, vale Hay un bicho Y aquí está Lo de la prueba esta rara Vale, vamos a intentar hacerlo Vale, eso sí que cae A ver la piñaza, eh Hostia, cómo me ha dejado un 51 ese Por la cara, tío Qué hijo de perra, ¿no? O sea, cómo me ha hecho, boludo Vale, vamos con cuidado Ese, creo que hay otro aquí debajo también, eh Vale, vamos a quitar las piedras del camino Y vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estábamos por si sirviera de algo Yo creo que no, eh Vale, aquí Esta y esta Vale, cuidado que por ahí Creo que hay alguien Por cierto, si lo rompemos esto ¿Qué pasa, mierda? Hola, colega Esto si lo rompemos Creo que sale la peña, ¿no? Mira Creo Mira, por ahí va uno Con mucha prisa, eh Vale, mucha prisa por ahí Vale Vale, aquí hay otro Oye, ayuda bastante el punto verde, eh La verdad que Bueno, con las texturas estas Que por cierto, tengo los ojos Y no sé si sirve de algo Llevarlo hasta aquí Porque ya está abierto lo de abajo Lo vamos a intentar Vale Ya que estamos aquí con el tema Vale Si me deja, claro Empujamos Una Otra más Vale, otra más Ahora seguimos por aquí Empujamos Una Y Diría que otra más Si no me equivoco, sí Vale, una más Ahora Empujamos aquí Si la pegamos a la pared La hemos quedado Vale Que aún no se puede Otra más Vale, otra Ahora yo creo que por acá Vale, empujamos por aquí Uno, dos, tres Empujamos Bien, ya lo tenemos La idea es llevarlo hasta ahí al fondo Vale La idea es llevarlo hasta el fondo Pues hasta el fondo, vamos Que si sirve de algo esto No lo sabemos Hostia que se ha abierto esto aquí No lo sabemos No tenemos ni idea Mira El enemigo El jefe ¿Y qué? Vamos a verlo Muy bien, ¿no? Está con la mano saludando Está contento Pero luego nos ataca Yo creo que tenemos que entrar ahí ¿No? Hostia, por ahí viene uno Corriendo Está escupiendo, tío Hostia que me ataca 21, 21 Ahora explota aquí esto, ¿no? 8 Me entigo de vida No me quita vida Vale, no me quita vida Vale, está tirando cosas Me pongo la esquina aquí Espero que venga quien sea Que tiene que venir Creo que tiene alguien por ahí Las cosas blancas estas Creo que se tienen que Vale, vale Otra vez Otra vez No Vale Esta cosa blanca ¿Qué pasa? Tengo que esperar a que se vaya Las cosas blancas sirven Son como Disparos que están haciendo Y explosiones que están ocurriendo No sé si puedo No sé esta mierda blanca, ¿eh? Hay rayos Y arda, tío El puto rayo Ese rayo, ¿no? Mira dónde Vale Esta cosa blanca Es que está tirando Y lo hemos hecho sangrar, ¿eh? Mira cómo lo hemos hecho sangrar Estaría bastante tocado, ¿eh? Estaría bastante tocado El puto, creo yo Estaría bastante tocado Eh... Creo que sí Estaba ahí como con la cabeza Está con la cabeza chafa Y lo que está Es todo rayo a tope, ¿eh? Entonces ahí Entre las explosiones Y el rayo Y como entre Una bola explosiva De esa ahí dentro Es más Pero no está muy claro Y si aquí detrás No puedo girar la cabeza Pero aquí detrás Había una roca Igual la roca Si la empujamos Hacia adelante Eh... Podemos cubrirnos detrás de ella El rayo Y luego aquí detrás Que hay columna A lo mejor está aquí O sea... En vez de quedarnos aquí A lo mejor Aunque en realidad Lo de quedarnos A lo mejor Vale Otro try Yo creo que este try Es rápido Con el sistema este De hacerlo así, ¿no? De ir por las puertas marrones Y ya está Yo creo que es rápido Vale, vamos por aquí Esperamos que se se baje un poquito ¡Joder mío! Mierda, no, empieza otra Uy, no sé si empezar otra Dejarlo Me tengo Tengo que dejarlo, ¿eh? Vale, lo voy a dejar Y ya que lo tengo esto Como bastante estudiado El próximo día ya El próximo día ya termino Es que no puedo jugar Vale, pero si no me seguí aquí Está guay Esta última fase Bastante loca Es como Ya, hombre Después del choque primero De locura Ya te metes Te astra De todo esto Y te centras únicamente En la mecánica Y ya pues todo Bueno, te metes a la mecánica Y es como un pull Que quieres hacer, ¿no? Pero No estoy disfrutando La verdad Cruelty Squad Es un juego que va Que va a marcar Esto es de los que luego Con los años te acuerdas Y dices Tío, jugó un juego loquísimo Tío, que puta zomba era No sé qué Me lo pasé Estaba bien No sé ese rollete, ¿no? Pues si alguien quiere jugar Algo diferente Lo típico, ¿no? Dice alguien Pues nada Hasta aquí la sesión de hoy Y próximo día Próximo día Ya sí que no lo pasamos Del tío Venga Buenas noches Hasta luego Lo típico Típico